como valor máximo, totalmente soleado, caluroso, olvídese de la lluvia, está totalmente descartada. Si tiene alguna actividad al aire libre, despreocúpese, aproveche todavía estas semanas de vacaciones, especialmente para los pequeñitos, si va a realizar alguna actividad al aire libre desde hoy y hasta el sábado, porque al menos durante estos días descartamos la lluvia, eso sí, hay que tener paciencia con las altas temperaturas y tomar en cuenta las recomendaciones que siempre le hacemos para evitar la deshidratación y el golpe de calor, esas complicaciones que vienen cuando las temperaturas se mantienen así tan elevadas. Esta noche 31 grados con escasa nubosidad, le comentaba viernes y sábado sin cambio, soleado, parcialmente soleado, temperaturas de 37 a 38 grados, no hay mucho cambio en la temperatura para el domingo, pero existe la posibilidad de que se reporte algún chubasco ocasional el domingo. Atención, no estamos hablando de lluvia generalizada, puede darse algún chubasco en algunos sectores y sería algo de corta duración, pero eso no permite que la temperatura baje, se mantiene alcanzando 36 grados, así es que de todos modos caluroso para el domingo. Y vea, la siguiente semana, entre 37 y 39 grados sigue el calor a la orden del día y las condiciones de ausencia de nubosidad. Así las cosas para los siguientes días. Es el reporte del pronóstico, tenemos más información. ¡Gracias!